bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo carol g causó verdadero furor en su visita a madrid donde estuvo estos últimos días donde estuvo en los latín grammys una estancia en la que la bichota tuvo oportunidad de salir a las calles sorprender a fans y también compartir con ellos en las calles donde se desató una auténtica locura por su presencia durante uno de estos momentos de alboroto que se vivieron en la capital española por la presencia de la intérprete de tqg se vivió una escena especialmente tensa cuando una fan se puso a llorar y gritar aparentemente por no poder inmortalizarse con su ídolo y la reacción de carol g no podría haber sido más cercana cuando la artista de 32 años se dio cuenta de lo que estaba sucediendo decidió calmar a su fan hablar con ella y claro que sí sacarse una foto para que tuviera ese recuerdo un vídeo que está dando la vuelta al mundo donde los seguidores de carol acudieron en masa para aplaudir su humildad sencillez y su buena reacción en ese momento y ¡Gracias! Gracias por ver el video.